Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta al canal en esta ocasión vídeo de Rainbow Six Sieg y es que ya hemos acumulado un total de más de 50.000 puntos de experiencia de fama ya estáis viendo aquí arriba a la derecha parte de ello lo pudisteis ver en directos de Twitch recordad que estoy haciendo directos en Twitch ahora mismo con el mismo nombre Miriacor ¿de acuerdo? entonces ahora con esos 50.000 puntos ya sabéis que cada agente me cuesta 25.000 vamos a ver que agentes desbloqueamos pues yo creo que voy a optar seguramente por Back porque ya sabéis aparte que me gusta ir desbloqueando en orden los agentes así que este que es todavía del año 1 me falta tanto Back como Eco me gusta también con esos 50.000 hacer un atacante y un defensor voy a ir como atacante seguramente con Back para ir cerrando un poco el año 1 pero en vez de con defensor con Eco yo creo que Lesion puede estar interesante con esas trampitas he visto que se utiliza además mucho o sea que vamos a ir primero con Back lo desbloqueamos con reconocimiento 25.000 puntitos confirmar desbloqueo desbloqueamos otro más y nos vamos a ir en esta ocasión ya os he comentado que me motivaba Lesion Lesion con esas minas tóxicas ya sabéis que nos gusta también poner bastantes trampitas y creo que puede ser muy versátil a la hora de avanzar con la partida vamos con Lesion entonces desbloqueamos con reconocimiento confirmamos bueno veamos ya los he equipado y creía recordar creo que igual ha cambiado pero hacía tanto tiempo que no desbloqueaba un agente que no me he dado cuenta que para desbloquear cada uno de los accesorios del equipamiento había que invertir fama pero he visto que no y que tengo todo desbloqueado para poder equipar os cuento un poco como he puesto a cada uno de ellos al menos de inicio sin saber como están funcionando me he escogido como arma principal perdonad la C8 SFW que es un fusil de asalto entre rifle de precisión y fusil de asalto prefiero por ahora fusil de asalto a esperas de ver como funcionan las dos esto para back y que equipamiento le he puesto le he puesto la óptica avanzada freno de boca y sin láser ya sabéis que personalización siempre suelo llevar la luciérnaga y le he puesto aquí la pastillaja la bastijilla estilo chibi arma secundaria la pistola con el justo le he puesto el freno de boca me parece y he escogido la cegadora en vez de la granada de fragmentación por otro lado si vamos a lesión en equipamiento me he quedado en vez de con la escopeta con el subfusil todo esto me vais comentando también a ver que os parece la opción que estoy escogiendo porque igual habéis probado las dos y preferís la otra por algún motivo ya me comentaréis y aquí he escogido la reflex freno de boca luciérnaga y ash elite por probar un poquito y por tener un colgante diferente en cada uno como dispositivo en vez de escudo no soy muy de escudos desplegables me he pillado la granada de impacto bueno pues vamos a ir a una partida y vamos a ver si podemos probar le damos por aquí buscar modo multijugador modo multijugador casual y a ver si podemos probar estos dos agentes en alguna partida bien vamos a ir a primera partida en consulado y nos toca asegurar la zona ataque así que vamos a ver si podemos pillar a back no lo suele escoger mucha gente creo así que creo que me dará tiempo a escogerlo correcto comienza la fase de preparación primera partida jugando con back y vamos a ver si hacemos algo decente no esperéis nada demasiado interesante debido a que es la primera partida y tengo que un poco aprender cuáles son sus mecánicas y que podemos llegar a hacer con él pero bueno tampoco sabemos el tema del retroceso vale están ahí arriba fuck creo que estarán en la habitación de arriba con todos los ventanales esos posición del biocontenedor desconocida encuentren el contenedor de riesgo biológico vale así disparamos con bien cambiamos con el ratón para ir a esa escopeta que revienta completamente voy a subir con esta gente pues ya se me han adelantado un huevo han detectado por la cámara ahí está la cámara alguien que se ha comido una trampita cambiando cargador están por aquí arriba vale 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 está esto en play también contenedor de riesgo biológico localizado buena es que esto en el piso de arriba se suele romper también mucho desde el tejado por ejemplo o desde la parte de abajo coño yo quiero probar cómo funciona esto aunque sea contra esta pared eh mirad por ejemplo podríamos venir por aquí ojo de dos pa dos fantástico fantástico ¿vendrá el tío o no? vamos, vamos, vamos eso es all right yes continúen asegurando el contenedor cuando la amenaza ha sido neutralizada quedan 10 segundos faltan 5 segundos ahí estás uff me podía haber venido por aquí arriba y me reventaba vamos rápido a ver si me da tiempo a lesión correcto me han dejado capturar a lesión y vamos a ver la primera partidita con lesión que podemos hacer bueno comenzamos entonces mismo sitio que ellos por tanto vamos a fortificar también estas paredes por si vienen y ya estáis viendo abajo que hay un contador que ahora mismo tengo en uno porque tan solo tengo disponible bueno aunque aquí igual si vamos a fortificar se puede abrir también el agujero y de esa manera vigilas va espera voy a abrirlo no cago en la leche no 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 quería abrir joder tío se me ha puesto bueno ya lo siento vale si ya se ya se ahora se está quejando pero es que estaba vale ahí pongo esas oh que mal lo he hecho por favor quería abrir para pillar desde ahí cuando suben joder ahora veis que voy a tener otro disponible en breve lo voy a poner aquí mir jack a ver si pasando por ahí porque claro tengo que ver un poquito también como funciona no sé que alcance tienen oh que bueno aquí oh my god ya se ha encargado a uno por debajo parece que no entran cambio cargador está por aquí está arriba vale son dos vale ya veis que poco a poco voy teniendo más pinchos a medida que pasa el tiempo vaya cagada que he hecho con mi compañero madre mía sé que están por aquí todavía bueno aún no se ha pillado los pinchos perfecto ha servido de ayuda por la espalda parece que no están entrando quieren entrar todo por la ventana tengo otros tres para echar esto va a ser poco oh 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 ahí está Twitch no me cago en la leche que le han dado está justo detrás que bien lo ha hecho que bien lo ha hecho a ver si sirve de algo vamos a ir rápidamente a cámaras aquí no veo ahí están último agente guap 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 bien uno se ha comido una trampa de Capcom y ha palmado hay uno dentro hay uno dentro y están esos dos ahí en la ventana pero que si entran faltan 15 segundos ahí entra se la come han dejado han dejado de intentar asegurar el contenedor nada 5 segundos y fuera ese se come también algo un sachu vamos a ver como lo hace se ha comido trampa también perfecto las mías a tope puede subir ahí vale no no te salgas no te salgas asegurando el biocontenedor impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico es que encima que falta es Blackbeard ahí está muy buena sí señor yo la he liado mucho pero bueno por lo menos creo que han servido de ayuda parcialmente esas trampitas que les ha quitado algo de vida vamos a ver veamos si están lo primero en el garaje que estamos lo más cerca posible de esa entrada y efectivamente está en el garaje y me ha dado tiempo justo a encontrarlo iba a indicárselo pero bueno por si acaso lo voy a poner al equipo han fortificado solo una de ellas vale creo que ya te han visto colega no 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 te han visto vale he conseguido marcar a los dos nos falta solo una no 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 Una cámara menos. ¿Qué hace? ¡F*** a ti mismo! Voy a reportarlo. Voy a reportarlo por el comportamiento tóxico. Espero que sea banca. ¿Reportarme? No, 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 no. Mi maestro es Sofia. Ok. Por ahí parece que no viene nadie. Voy a ver si por aquí puedo abrir algo. No está todo. Está todo bien protegido. ¡Ah! Va a lanzar esta. Bien, 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 bien. ¡Lance, lance! Continúen asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralidad. No, no puedes, no puedes. Voy a echar un dron. No, espere, espere. Está ahí al fondo. Pues es que estoy avisándoles a la gente y no me da tiempo. Se han cargado Ivana, ¿no? Sí. Así interrumpan el proceso de asegurar el contenedor. ¿Buena? ¿Buena esa? No conmigo. ¿Bueno, no? ¿Bueno, definitivamente? ¿Bueno. ¿Bueno? ¿Cuál fue? ¡Papá, no! ¿Papá. ¿Bueno, no! Yo, ¿Bueno, pero no! No! Esimerkoso. ¿Papá. ¿Papá, ¿Papá. ¿Papo? ¿Papá ¿Papá. Ahí está Conseguido Madre mía Victoria absoluta No hemos podido utilizar muy bien a Lesion Pero ahí está Primera partida con estos dos operadores nuevos Estos dos agentes nuevos Y poco a poco iremos haciéndonos a ellos Espero que hayáis disfrutado Vamos a ver el resultado final Que nos hemos quedado en primera posición al final Con seis asesinatos Y a ver si tenemos un poquito de suerte Con este 34% de probabilidades Para conseguir No ha sido posible Seguimos aumentando a 36 Bueno señores pues hasta aquí Este primer contacto con estos dos agentes nuevos Ya me comentaréis a ver que opináis sobre ellos Si he escogido bien Si cambiaríais alguna de las opciones Y sobre todo como utilizar bien Alguna de sus habilidades Que todavía no he podido exprimir al máximo Espero que hayáis disfrutado Si es así acordaos del like Y nos vemos en la siguiente Un saludo y hasta pronto